Se da la partida del clásico ejército del Perú, busca la punta Cirrus, a su costado lo hace Huacatay, cerca marcha Eneas, ha recorrido los primeros 300 metros, en la punta ha quedado Huacatay, en el segundo lugar Cirrus, en el tercer puesto pasando por el medio Frenesía, cuando llegan al poste de los últimos 900, Huacatay es el que marcha en la delantera, Huacatay adelante, en el segundo lugar Frenesía, en el tercer puesto mejorando por fuera Sgt. Pitt, en el cuarto lugar ha quedado Cirrus, en el quinto puesto Mañosín, más atrás Eneas, último Elmir, están en la última curva y en la punta marcha Huacatay, segunda Frenesía y tercero pegado a la baranda Cirrus, de esta forma ingresan a la recta final, Huacatay es el que marcha en la delantera, Cirrus pasa al segundo lugar, en el tercer puesto va quedando Mañosín, faltan 250, en la punta marcha Huacatay, Huacatay adelante, Cirrus en el segundo lugar, tercero Mañosín, faltan 100, Huacatay en la punta, Huacatay primero, llega a la meta, segundo Cirrus, tercero Mañosín, luego remata Eneas, más atrás Frenesía, a continuación finaliza Sgt. Pitt, gana el clásico ejército del Perú, el número 6 Huacatay, con Martín Chuan.